Y bueno, la que también arrasó fue nuestra querida Marjorie de Sousa, estrella de la novela Un Poquito Tuyo de Telemundo, que debutó como cantante este fin de semana en el festival Latin Gay Pride de Los Ángeles. Allí estaba Jessica Maldonado, que documentó la ocasión de principio a fin. Marjorie de Sousa debuta como cantante en el festival gay que año con año celebra la diversidad y donde tuvimos el honor de darle la patadita de la buena suerte. Acompañamos a la actriz desde su hotel para vivir con ella los nervios del momento. Estoy emocionada porque es algo bien divertido y me gusta y ayer la pasamos increíble. Se puede decir que le dimos suerte a Marjorie porque el festival Latin Gay Pride estuvo a reventar. Ha estado lloviendo, pero está así de lleno. Ay, qué emoción. ¿Ya fuiste a la fiesta? Ya, ya vi. Ahí está. Sí hay mucha gente. Ayer estuvo muy bueno, pero me dicen que hoy se pone mejor. Durante el viaje a la presentación, la emoción se apoderaba de nosotras. Eso estuvo. Bueno, eso me lo enseñó un maestro que tenía y es para relajar las cuerdas vocales. Siempre se te olvida algo. O se te rompe un zapato o te falta algo. O sea, siempre, siempre. No sé por qué, pero es late. Hola, hola. Finalmente llegamos para vivir de primera mano esta faceta de Marjorie como cantante, no sin antes saludar a sus fanáticos para después subir al escenario donde le esperaba un público lleno de amor. A gozar, mi gente. Y cambiando de tema, aprovechamos para preguntarle sobre la situación actual del pequeño Matías, que aunque ya tiene pasaporte, sigue sin poder salir de México. El juez dio el permiso para la salida del país y para el pasaporte, pero hay que esperar los tiempos que pide la ley. Y en esos tiempos, pues, está la apelación del papá, que ya apeló. Y obviamente se puede tardar un mes, tres meses. Sin duda una presentación espectacular, donde la estrella de la serie Un Poquito Tuyo brilló. Estoy agradecida con el público porque sí es un proyecto muy especial, es un proyecto muy ligero, pero con muchos mensajes bonitos que nos ponen a pensar. Y qué mejor que concluir celebrando la diversidad. Jessica Maldonado, Telemundo. Y ahí la vieron a la Marjorie chambeando, no solamente como cantante, también como actriz, porque hay una boquita que alimentar. La pueden ver todas las noches en la novela Un Poquito Tuyo, en el horario que aparece en pantalla. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.